Lo que estoy está bajando en una época del año donde el turista ya se ha ido, donde el fin de temporada, donde se queda al descubierto toda la tramoya y toda la arquitectura y todo el paisaje urbano que una vez que el turista se ha ido, una vez que ya no es temporada media o alta, no tiene toda la simbología de la utilidad que tiene durante temporadas de verano, por ejemplo. Este sol tan adorado en ciertas culturas, bueno, pues para el turismo es fundamental, es también la energía adorada. Pero, además del sol que lo es, hay que tener en cuenta que todo se alinea con el mar, la playa, y a veces, ¿por qué no? El despropósito, ¿no? El sol es el dios astro, y a partir de ahí hay otros enderezos de para el turista, ¿no? Praya, diversión, sol, playa y noche. Entonces, eso unido a una especie de... no de economía, sino de ofrecimiento, de servicio, a veces, bueno, causando la precariedad, pues es lo que hace esta ensalada, ¿no? Que hace para uno divertirse, para otros enajenarse, pero normalmente para quien acoge este movimiento migratorio que es el turismo, o no el movimiento migratorio de gente que sale de sus lugares de origen en busca de una vida mejor, el turismo es gente que sale temporalmente de su lugar de origen en busca de unas vacaciones mejor, en busca de, sobre todo, de confort y de diversión, ¿no? Y bueno, pues aquí estamos, en este movimiento migratorio necesita rápidamente ser alojados, ser conducidos, ser soportados, y el problema, pues es cómo intervienen estos migratorios sobre el lugar que los acoge. Normalmente a nivel de mestizaje de cultura, normalmente a nivel de grandes especulaciones urbanísticas, normalmente haciendo en el territorio, bueno, un choque a veces inagresible, y esto es lo que está encima de discusiones contempráneas, ¿no? No, neca de la mahuerta. Ciudades como Palma, ciudades como Barcelona, ciudades como Venecia, ciudades como Roma, y Roma no tiene el mar como gran natación, pues se va viendo que el habitante de allí pues empieza a tener una especie como de fobia, preocupación y hastío a notar cómo su medio vivencial está cambiando y casi no se puede disfrutar. Como está dejando, se está sintiendo acorralado, no solo por el espacio físico y de pisar en la tierra, sino por los espacios económicos. Lógicamente esto, pues tiene luego los que dicen que gracias a eso, pues hay más crecimiento y más crecimiento económico. Como siempre habrá que evaluar y medir. Mi proyecto es fotografiar estos lugares, estos lugares de cambio, estos lugares, voy a decir, capados, ¿no?, de virginidad y plantearlo de esta forma. Quizás en esta época del año, en invierno, cuando estoy trabajando, cuando digo el circo del turismo, se desmonta la carpa para irse al otro lado, pues vemos los restos que dejan los leones, los animales del circo, y encima, pues si esa ilusión dura o sencillamente no.